antes de pescar vamos a hacer un poquito de exploración en un pequeño paraíso gente aquí encontramos algo muy triste esto no está nada bien recién acabamos de encontrar estos pescados abandonados este barrecito que lo pueden ver acá el amigo pablo lo encontró la verdad que da pena no se debe dejar así en todo caso devuélvanlo denle una oportunidad al pescadito vamos a hacer la devolución de esto que alguien dejó botando ahí ojalá sobreviva pero bueno no se hace eso gente si no te lo vas a comer amigo tira lo nuevo al agua hermano porque tiene que hacerle daño mira lo que es hermoso el lugar como para hacerle esto un bichito que no tiene si no lo van a comer devuélvanlo nosotros vamos a hacer pesca hoy si llegamos acá algo lo devolvemos muy ligerito muy económico por ahí la gente me pregunta para comenzar que compro y que demás yo bien estoy pescando saliendo pescar más seguido y sigo pescando con mi equipo económico igual por supuesto si tienen la posibilidad de comprarse algo más lindo y acá el amigo el amigo pablo les puede asesorar vayan a ver su canal sabe mucho de equipos y además tiene tiene cosas lindas para ofrecerles así que es un ril shimano modelo cayus es un ril de bajo perfil tiene relación de 721 es un ril que tiene resistencia más o menos calculen 8 kilos 7 kilos dependiendo también la caña que le pongan obviamente siempre tienen que apretar para ver está ligero es un equipo ligero porque esta pesca que vamos a hacer ahora a disfrutar con un equipo ligero y la caña es una shimano solara esta es de 10-15 libras es una caña liviana corta 1 metro 98 está bueno le gusta que multifilamento este multifilamento water dog cuatro hebras que para mí es lo mejor digamos porque porque no es como el multifilamento común este es un encordado de cuatro hilos lo que quiere decir que tiene mucha más resistencia que el multifilamento común y una cañita que como le decía sencillas de ril water dog posiblemente de lo que vi en la casa de pesca lo más barato del mercado pero bueno igual para como yo le había contado que en esto me estoy haciendo mis primeras incursiones de este tipo de pesca igual ya estoy pensando aquí otro equipo más más sofisticado más especializado digamos para esta pesca como un líder cortito ahí escucharon vamos comenzar con esta otra vez picaron con esta si esta me la encontré esta que ven acá me la encontré en un día de pesca no pescado nada pero por lo menos me encontré esta granita anti enganche vamos a probar qué onda a ver si la vuelven si tenemos alguna chance que dispones cuál es tu arsenal acá tenemos algo traje tenemos el mini dragón está lindo este es la rana highlander anti enganche el mini dragón de hoplias tenemos un crank de big float está bueno tenemos un paseante de bad fish eso está lindo que se agarra popper de bad fish de plastiquita blanco estos son de silicona y del otro lado vamos a ver qué más hay tenemos el samurai de bml que también es muy efectivo un sauron ese lo he visto bastante de bml que lo he visto que los usados tenemos una 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 frog flop de rani el otro diablo de bml que este negro este tiene muchas batallas encima como ven ahí está todo mordiscado destruir y acá tengo unas cuantas cucharitas de la mejor marca para mí que existe de cucharas en el mercado pueden llegar a servir las meps más basura cuando no vamos a estar nuestro amigo palo el va a probar con con la rojita yo la prueba con esta amarilla para comenzar ahí pablo ya está haciendo los primeros tiros y 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 donde están las taruchas vamos a ver y y y y y y y y bueno gente querida ya estamos llegando al final de esta jornada de pesca lamento no haberles podido mostrar algunas capturas como solemos hacerlo en este canal la intención de este video más que nada es hacerles llegar un mensaje un mensaje para reflexionar sobre lo que vimos al principio de este video como ahora han visto encontramos dos pequeños bagres abandonados por algunos pescadores que se quedaron la noche anterior y ojalá estén viendo este video en casa y les esté dando un poco de vergüenza por lo menos y no lo vuelvan a hacer por ahí hay muchas personas puede ser que les parezca un poco exagerado hacer un video en el cual se toque este tema pero las personas que tenemos la posibilidad de difundir tenemos esa responsabilidad de tratar de concientizar sobre el cuidado del ambiente sobre el respeto a la vida para que nosotros podamos el día de mañana continuar disfrutando de estos hermosos lugares como habrán visto que es realmente increíble así que bueno lamentamos haber encontrado esos dos pequeños bagres abandonados que sencillamente si los hubieran acercado al agua y los hubieran devuelto no hubiera pasado nada hubieran continuado creciendo y quien sabe alguien más lo hubiera pescado ya sea para alimentarse o en este caso para pesca deportiva y devolverlos como hacemos todos nosotros tratamos de dar ese ejemplo la verdad que nos dio mucha pena haber presenciado esto no es la primera vez también como habrán visto ustedes en la mayoría de los videos en los que nosotros grabamos espacios naturales podemos encontrar basura tirada lo más probable que los responsables sean personas adultas nosotros cuando ya llegamos a cierta edad tenemos una forma de pensar consolidada nos cuesta cambiar de religión de política y de malos hábitos pero tengo mucha esperanza en la gente joven que me está viendo a las cuales seguramente este mensaje les va a llegar lamentablemente a veces en la vida no tenemos alguien que nos diga que está bien que está mal o nos haga ver este tipo de cosas ojalá que a esas personas jóvenes que están comenzando a pescar este mensaje y esta reflexión les llegue y no cometan este tipo de errores también me gustaría pedirle a ustedes ayuda para poder difundir este mensaje que les llegue a otras personas y que el día de mañana haya más pescadores conscientes y que respeten la naturaleza desde ya muchas gracias por haber visto este video nos vemos hasta la próxima